No, 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 no. ¿Para qué? Oye, Perla. La verdad es que, pues, me interesas mucho. Ya sabes que me gusta, ¿no? Digo, ya te diste cuenta. Vamos a darnos la oportunidad, ¿no? ¿Lo dices en serio? Nunca he hablado tan en serio, Perla. Pues si tanto insistes. No, no te sacas de bombas, hijo. Luego la... Hola, hoy ahora sí que nos iluminaron el villano. Esto era lo único que nos faltaba para que nos termináramos de inspirar. Ay, ya, ya. ¿Cómo estás, bonito? Muy bien, ¿cuál se le pasa? Bueno, oye, no sabes qué gusto me da que... Ay, por fin te decidiste a trabajar con Ignacio. Qué bien, qué bien. A mí me da más. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, te vas a viajar? Ay, pues sí, pronto, pronto. Pero bueno, eso espero. Híjole, qué mala onda que todo haya terminado así. La verdad, digo, Ignacio y tú, pues... Somos en la onda y... Bueno, ya, mejor cambiamos de tema, ¿no? Sí, sí, perdón. Ay, perdón. Ay, no, no se preocupe, pásale, doctora, pásale, pásale. Te quiero presentar a mi hermana Beatriz. Mucho gusto. Igualmente, el gusto es mío. Bueno, pero yo mejor me voy. No. Sí, porque no los quise enterar. Mejor sigan trabajando. Yo ya me voy, nos vemos, mucho gusto. Y después nos hablamos, ¿sí? Sí, sí, perdón. Bueno, la voy a acompañar. Nos vamos. A ver, este, mira, ya capturé aquí. Esto, lo que estábamos viendo del storyboard, ¿no? Comiendo y comiendo, tú me quieres engordar para que no se fijen en ella. Además, Santos Coy Párez, que... Pero la pasamos mil veces mejor, ¿no? Súper bien, ¿no? Súper. Oye, la otra noche, no sé si fue Griselda o la abuela la que dijo que la mejor manera de derrochar la juventud es siendo joven. Buena frase, ¿eh? Sí, me cae que sí. Voy a aprovechar la oportunidad que me da la vida. Voy a estudiar como enajenada para salir adelante. Nunca había contado con nadie que realmente creyera en mí. Bueno, alguien como la abuela Cata, que me diera su apoyo, su confianza. Pues yo te apoyo en lo que sea, Pérez. Lo sabes, ¿verdad? Sí, 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 lo sé. Te quiero, Agustín. Bien. Pues yo también, Pérez. Con la fuerza opinión, además de la importancia estadística que tienen en estas entrevistas, ¿nos puede servir para algo más? Yo digo que sí, perfectamente. Alguien quiere un café, yo me estoy dormiendo. Ay, sí. Gracias, está bien. ¿Con una de azúcar o con dos? Con una de azúcar. Una de azúcar. Porque la gente que sale hablando dice lo que piensa sobre Ignacio y eso es importante porque el público que ve la televisión se va a identificar con el candidato. Claro. Lo que podemos hacer es tomar las mejores respuestas y poner estos fragmentos para cerrar cada uno de los spots de Ignacio, ¿no? Oye, ¿y por qué no hacemos una mezcla de las opiniones y las presentamos como un collage intercalado con las declaraciones de Ignacio? Pues sí, sí, sí. Sí, sí, a mí me suena muy bien. Ves que está alucinando, eres tú, hijo. Bájale. Yo respeto tu decisión y la de Perla. Y la verdad me da gusto que esté contigo ella. No me pidas que haga una fiesta, hijo. No ves cómo estoy. ¿Sabes qué sí te voy a pedir? Y en buena onda. Que si vas a andar con Perla, andes en serio. Es una chava bien sensible y bien dañada por su pasado. Así que cuídala, ¿y quién? Ella se merece el miljo. Tú sabes que ha sufrido mucho. Y yo sé que tú la puedes... Parece que no me conoces, me cae. Usted no tiene ni qué decirlo, hijo. No vas a ver qué la vamos a hacer. No sé si no. Eso sí. Vamos muy bien. ¿Qué onda, bruja? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, amor? Ya, hombre. No te hagas que la virgen te hable, ahí hace todo. Ella me lo contó. ¿Ya cenaste? ¿Qué? Buena suerte. Y quiéranse, ¿no? Gracias, Jero. Yo sabía que ibas a agarrar la onda. Lo que más le empiezo. Mira, ahí está el hijo de Manrique. Hijo de tigre. ¿Uno, mi moncito, no, Dani? Sí. Bueno, ¿qué? Estos no tendrán otra cosa que hacer que hablar de mis opos. ¿Qué? ¿No hay otros monos en este zoológico o qué? Cálmate, maestro, no te alucinas. No te desculpas, Ganda. Ya están hablando de nosotros. Va, va, venga. Ya, tranquilo, vea. ¿Cuál es el problema? Sí, soy Jerónimo Austin, el perico. ¿Cuál es el problema? ¿Ya me está bien? No, no, no. Eres Jerónimo Manrique. Sí. Cuñadito de Santos Coy. Sí. Y por partida doble, ¿no? Oye, ¿y no tienes otra hermana para que nos parezca? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué traes? Nada más una pregunta. Ajá. ¿Cuál de las dos va a ser la primera dama? Híjole, ¿cuál de las dos va a ser la primera dama? No sé si va a ser un problema. Yo que te vas a... No, 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 no. Ya no, no. ¿Qué te pasa? ¡Túñelo! ¡Tállame, trállame! ¡Eh, ya, ya! ¡Cuántame! ¡Álgame, ya, maestro! ¡Ya! Están en la mano y yo pensé que no me había pasado nada, hijo. Es que te pasaste, brother. Espero que sea la última vez que armas un oso de estos. Ya, pues... Digo, pues a palabras necias oídos sordos, ¿no? ¡Ya lárguense! ¡Órale! Ya, 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 va. No le compres pleito al primero que hable mal de tu hermana, porque entonces, pues, imagínate. Pues le salió barato, hijo, porque me cae que sí me prendieron, ¿eh? Me calenté, lo reconozco, pero a ver qué hubieras hecho tú si escuchas algo de tu hermana. No, pues no sé, maestro. Es una de las ventajas de ser hijo único. ¿Por? Usa de seguir discutiendo con el tiranosabrio, ya ves cómo son. Perla, Agustín. Órale, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Carlos? Siéntense, por favor. Sí, ¿qué pasó? Pasó algo, algo muy desagradable. Ajá. ¿Qué pasó? Hubo un atentado contra don Juventino. Está bien, pero... Jerónimo murió asesinado. No, 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 no.